Hola amigos de Youtube, muy buenas noches aquí, son las 10 y media de la noche y aquí reafirmando este gran video de Youtube Yo soy el romántico indomable GL Romero Magaña, así es el nuevo nombre de mi canal Y pues vamos a seguir con estas grandes rimas y se llama ¿Quién te va a amar? Esto dice así Pasan los días y no sé qué hacer Escribo en la libreta Tres días sin poder dormir Siguiendo, escribiendo Tu nombre no puedo borrar En cada sentimiento Expreso un amor Me llevas a la luna Y no sé qué hacer Por eso hoy te digo ¿Quién te amará? Eres una estrella fugaz Como un estilo inigualable Mi amor que siento por ti Es ¿Quién te va a amar? Como una estrella fugaz Cuando cayó Deseé Conocerte Por fin ¿Quién te va a amar? ¿Quién te va a amar? Como yo nadie te va a amar Por eso te escribo esta canción Con un estilo fino de voz ¿Quién te va a amar? Como una estrella fugaz ¿Quién te va a amar? 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 Si hubo otro No te supo valorar Yo haré tus días felices Como tú no habrá ninguna otra Tu nombre Tu nombre Esa lecha Ninguna mujer abarcará Este gran corazón ¿Quién te va a amar? ¿Quién te va a amar? ¿Quién te va a amar? Como un estilo fino Que yo te canto en esta voz No hay otra persona como yo Soy yo El romántico intomable El que te da su corazón ¿Quién te va a amar? Porque como tú no hay dos ¿Quién te va a amar? Como yo no hay ¿Quién te va a amar? Como un ceñoso calito Como la lluvia refrescando Y borrando la tristeza De tu cara Borrando la tristeza Estoy Porque eres tú Para mí Como una princesa De ensueño De ensueño Manantial Llenando de confusión Y insueño Quiero partir Este amor ¿Quién te va a amar? ¿Quién? ¿Quién te va a amar? Como yo Si no hay otro Como yo Que ahora Estás tú en mi corazón ¿Quién te va a amar? Como un sentimiento Tan real Que yo te expreso Con esta canción ¿Quién te va a amar? Como amor veloz ¿Quién te hará volar? Como un pegazo Ir allá A las constelaciones Quiero volar Contigo Dime Cuando Salimos Y a qué Hora Para poder Estar Junto a ti Mi estrella Fugaz ¿Quién te va a amar? 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 Para hacerte feliz Como yo Ninguno Por eso Quiero Expresarte Esta realidad Que no he podido Dormir Sin ti ¿Quién te va a amar? Yo que no puedo Yo que no puedo Dormir Paso la noche Desperto ¿Quién te va a amar? 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 Y bueno amigos de YouTube Son Muy buenas personas Gracias por suscribirse Y no se olviden de activar sus pianitas Y suscribirse Espero que esté Muy bien Que Dios me los bendiga Saludos a Guatemala Que espero su pronta recuperación Y un saludo muy especial Para el Padre Francisco El Señor Papa Que está delicado de salud Que tuvo un desvanecimiento En una misa en el Vaticano Espero que una pronta recuperación Una pronta recuperación aquí Le desea el Romántico Indumbable Y aquí estamos ya Cortando porque Aquí estamos Hasta la próxima Amigos de YouTube Bye